Y esta la vamos a dedicar para todos esos suegros consentidos Esto se llama Aunque me corran a balazos Y esta será Una nueva canción para ti Oh no, no, esta será Una canción de amor Como no sé Ya que encontré la felicidad Que rápido fue Que hoy solo pienso en ti Tu forma de ser Es lo que a mí me cautivo Solo por eso Más te quiero amor Y yo no sé Al destino Que te puso en mi camino Porque la vida no se invoca Y te da lo que te toca Más te quiero amor Por el amanecer Es lo que a mí me cautivo Solo por eso Más te quiero amor Y aunque tus jefes En tu casa no me quieran ver Solo por eso Yo te voy a robar Más te quiero amor Más te quiero amor Más te quiero amor Gracias por ver el video